bueno chicos como es imposible que el contenido de forma y está ahora mismo porque te metes en partidas te encuentras camperos te encuentras hackers te encuentras pros en ningún punto medio y no estoy muy satisfecho de ganar partidas matando bots hay mucha gente que me está criticando porque sólo subo clip matando bots dísela piques dísela pique que quite los bots no es cosa mía del propio juego un hijo pero eso como es imposible que era el contenido y pues unas preguntas y respuestas hasta que consiga ganar una victoria en el fornito y la vez en el canal bueno primera pregunta tenías un amigo imaginario cuando eras pequeño no nunca he tenido un amigo imaginario es un poco es que es un poco de decir vale te crees que hay un alguien pero no 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 he tenido ningún amigo imaginario has hablado alguna vez contigo mismo en frente al espejo sí he hecho incluso cosas de los videojuegos por ejemplo en frente al espejo por ejemplo y también por ejemplo a la cámara que guapo eres eres muy atractivo hoy seguro que sales de fiesta y te le das a todas spoiler no me li de ninguna pero mi autoestima subió y eso quien fue tu gran amor de la infancia bueno mi gran amor de la infancia fue una compañera de clase y tristemente pues me rompió el corazón en plan nunca supo qué me gustaba pero era algo así de como que siempre me ha gustado pero nunca me atrevido alguien hizo de intermediario para preguntar si le gustaba a alguien dijo que otra persona y me quedé bueno no pasa nada pero esto pasa el tema del amor que te crees que alguna vez y crees que eres el idóneo para esa persona que a lo mejor esa persona le vas a gustar y a lo mejor no le gusta pero creo que a todos nos ha pasado eso y muchas veces lo hemos tenido que rechazar a alguien como en plan te quiero pero como amigo que lo peor que te podría pasar que me queda de la silla sinceramente venderías a alguien de tu familia por un millón de euros no yo prefiero estar con mi familia y no tener un millón de euros o sea es que tú piensas que si tú tienes un millón de euros y no tienes con quién compartirlos mmm no que son cosas que dices tú vale acepto el millón y luego a los dos días pierdes el millón y pierdes las dos cosas pero si te quedas con tu familia y tú sabes la forma de generar un millón de euros sin aceptar una oferta entonces tú compartes con esa familia un millón de euros para que se me entienda entonces eh de encima de estos el tema de valorar a alguien eh que no tienes que intercambiar a una persona porque te vayan a dar dinero es decir eh te leerías con esta persona por equis dinero y dejarías a tu pareja no o sea dejarías a tu madre o a tu padre eh por un millón de euros no es que eh es así lo que pasa disfrutas durante meses el millón de euros y luego ya dices ah bueno con que lo voy a disfrutar ahora pero hay mucha gente que hace eso eh hay gente que es capaz de eh vender todo de su madre su padre su abuela la herencia eh solo por un millón de euros decir bueno gano un millón de euros me voy de a otra parte desaparezco y luego cuando pierde todo ahí es cuando se acuerda de forma verdadera quien es su verdadero familiar que esa persona te ha querido siempre te ha querido cuidar eh le dabas igual si fueras rico pobre eh no sé no yo pero hay gente que hace eso eh total por ganar dinero y luego lo pierde todo de decir vengo las joyas o la herencia de mi abuela y luego lo pierde todo y que es lo que lo último que has buscado en el móvil he buscado filtraciones en el fornite eh para crear contenido claramente de decir vale va a salir esta skin entonces me he preparado una miniatura yo solo eh busco también lo machetado entonces también busco cosas de ProbleStar eh que pueda salir próximamente para subirlo al canal eh no sé Instagram no es que no busque nada raro en el móvil no sé roncas mientras duermes me dicen que sí me dicen que ronco mientras duermo es una cosa muy rara porque no fumo no a ver que a lo mejor eso no tiene nada que ver pero eh que al tener problemas a lo mejor de respiración o algo así a lo mejor roncas más no sé pero no fumo no no bebo casi y y y pero me dicen que ronco entonces según dicen ah que tampoco me escucha a mí mismo roncar no entiendo qué es lo menos que te gusta de ti bueno yo siempre lo he hecho mi voz no me gusta no porque no me sienta traumada es que me da impedimentos sinceramente para encontrar trabajo ya vosotros pensar que una persona que te coge el teléfono y escucha una voz de pito y se cree que es un niño de 15 años vacilando te quedas con la cara diciendo tío ¿qué hago yo con mi vida? me caigo la boca ¿qué es así? pero es que tampoco tú vas a cambiar porque una persona se crea que tenga 15 años tío es que es así y también hay otras cosas que dices no no voy a tal no sé qué por ejemplo en el mundo real la gente no contrata no solo por la voz a lo mejor porque dicen tío hemos buscado alguien mejor o es alguien más viejo o alguien más joven o que a lo mejor dicen vale tiene 30 años vamos a contratar el que tiene 22 tiene 50 años bueno vamos a contratar el que tiene 20 es que muchas veces luego le da igual la experiencia que lo que hayas estudiado mientras que hay más joven o más viejo pero eso ya eso es otro tema pero lo de lo de mi voz que me llame y si crean que tengo 15 años como que te quedas con una cara de decir bro que te crees que estoy vacilando o o qué yo no sé te han roto el corazón varias veces sí o sea ya lo he dicho antes cuando te creías que le gustabas a alguien que a mí me ha pasado muchas veces por ejemplo compañero o compañera de clase por ejemplo que me empezaban a gustar y luego de repente descubrías que no le gustabas y te quedabas con una cara de diciendo no aunque tú aunque tú le dieras dedicación de prestar su atención no o sea no es que me gusta este lo siento mucho me gusta este que viene de intercambio me gusta este que vino de de vacaciones es que él me invitó una tarde y tal son situaciones que tú dices es que wow te chocan de crees que las distancias las relaciones a distancia son posibles yo creo que sí a ver en algunas cosas no es posible porque tú quieres abrazar besar despertarte al lado de esa persona cada mañana no mantener relaciones íntimas formar una familia pero cuando te metes una relación tú sabes lo que hay por medio una distancia que si queréis formar una familia tú te tienes que mudar o ella se tiene que mudar o tú buscar soluciones para esa cercanía imagínate que tú vives en China y esa persona vive en Estados Unidos te intentas buscar esa forma de decir oye y si vamos a vivir a Francia o a Portugal los dos y que si quieren venir a visitarnos que nos visite eso también la decisión es de una distancia el tema del trabajo si esa persona está trabajando no va a dejar su trabajo para decir oye que vamos a vivir juntos y lo mismo a los dos meses rompemos y yo me jodí el trabajo atrás que son decisiones que tú dices que si si te sale algo justamente de trabajo justamente en esa comunidad autónoma o ese mismo país que si no te jodes o sea literalmente si tú sé que me estoy alargando de esto pero es que la relación en toda distancia es complicada porque también hay cosas que dices vale hablamos hacemos videollamada o hacemos cosas pero luego cuando queramos hacer algo en persona nos vamos a poder que pasa que cuando queramos tener un hijo o nos queramos casar o vivir juntos que pasa vamos a hacer ese videollamada voy a tener que ir yo o ella a donde viva para juntarnos procrear y lo ese es que esto es como a casarse el casarse es decir vale sinceramente a mí lo de casarse me parece importante por el simple hecho por el grado de consignidad si tú tienes un hijo imagínate te casas tienes un hijo si tú no te no te casas tienes un hijo el problema es que el estado no lo reconoce como tu hijo como si esa persona se hubiera acostado con cualquiera pero aunque tú seas el padre el estado lo detecta como wow tío para que se indignan decir el estado ha dicho que tú no estás casado pues no es tu hijo imagínate que le pasa algo a tu hijo que le tienes que operar o no sé o le surge un accidente imagínate de de coche o algo así y tú le quieres visitar el hospital no te dejan por el grado de consignidad y tú dices es que es como si tú fueras un amigo de la familia tú legalmente no estás siendo su padre aunque sea su padre genéticamente pero pero eso me ha alargado esto un montón pero es que verdad y también casarse es un compromiso de decir confía en esa persona esa persona no va a querer ir a por mi dinero sino por lo que soy piense en nuestro futuro que si me ocurre algo que esta persona no sé de cuántas personas estás enamorado al mismo tiempo de solo una solo de una persona yo sinceramente soy una persona que solo se enamora de una persona luego de repente pues si dejo de interactuar con esa persona y estoy más apegada a otra persona pues empiezo a enamorarme de la otra persona pero es como que ya dejas de olvidar el anterior río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!